Bajo la permiso de que la unión hace la fuerza, moradores de la comunidad Rosa de Oro, gobierno parroquial de El Carmen de Pijilí, junto a Valdor Bermeo, el amigo del pueblo, emprendieron la construcción de la cancha de esta comunidad. En la minga de construcción participaron alrededor de medio centenar de hombres y mujeres, demostrando que a la hora de hacer obra comunitaria, lo que sobra es buena voluntad. La moderna cancha mide 30 por 20, es decir, 600 metros cuadrados, que servirá para la práctica del deporte como indoor fútbol, ecuaboli y diferentes actos festivos. La añorada obra llega después de algunos años de gestión y en esta ocasión se hace realidad gracias al apoyo del gobierno parroquial de Pijilí, Valdor Bermeo y los estudios a través del GAT de Santa Isabel. Agradecer al presidente de la Junta Parroquial, a don Marcelo Vázquez, a los compañeros mineros y a la comunidad entera, y como no al don Valdor Bermeo, que nos está apoyando con el cemento. Que aún no es la autoridad, nos está apoyando, pero ya cuando sea, creo que nos va a apoyar mucho más. Hubo bastantes mujeres de aquí, de la comunidad misma, y nos visitan de Pijilí también, gracias a todos por la colaboración, porque es un gran apoyo. El municipio de Santa Isabel está colaborando con el estudio y las escrituras de esta cancha para poder, como usted ve, porque si no fuera por la unión y la colaboración de todos los moradores, mineros y empresa privada, creo que no se podría llevar a cabo en una sola, es un gran avance, como decía, un progreso enorme para esta comunidad que ya tiene muchos años de plantación. 150 fundas de cemento, material petrio colocado en el sitio, fue el ofrecimiento cumplido por Valdor Bermeo, el amigo del pueblo, para esta cancha de uso múltiple. Don Miguel Barreto es nativo del sitio y fue uno de los primeros en agradecer al amigo del pueblo y todas las personas que colaboraron en esta minga. De mi parte, así toda la gente de aquí del sector, seremos agradecidos, somos también agradecidos del señor Valdor Bermeo, que es una persona que ha sabido ayudar a la gente humilde y pobre, que bien que no tenemos como trabajar y hacer, que compadecir, que Dios le ayude y le dé más salud y vida y más voluntad. Predicando con el buen ejemplo, se los vio en el día de la fundición a Marcelo Vázquez, Holter Pesantes, Fanny Barreto y Marlene Pesantes, presidente, vocales y secretaria del GAT Pijilí, respectivamente. Uniendo esfuerzos, se hacen grandes proyectos, manifestó Marcelo Vázquez, presidente del GAT Parroquial Pijilí. Cuando la gente está unida, la obra llega fácilmente, agradeciendo a los moradores de aquí Rosa de Oro, por la minga, a los señores mineros, y un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Valdor Bermeo, ya que los dos estamos haciendo la cancha, la empresa privada, la comunidad y el GAT Parroquial. Yo creo que es una obra muy importante para la gente, aquí los jóvenes ya pueden hacer deporte, eso es lo que queremos, que la juventud siga practicando el deporte y no se dedique a los malos vicios. Yo creo que esta obra, y vamos a seguir haciendo muchas canchas más con nuestro amigo del pueblo. Reconoce que el apoyo de Valdor Bermeo en las comunidades de su parroquia ha sido notorio. Mi agradecimiento infinito por el compromiso de él, la ayuda sin ser autoridad, más bien está colaborando con nosotros, es digno de felicitar. Mi agradecimiento a don Valdor Bermeo.